Bienvenidos a su canal. Arrancamos con la información. Les cayó la voladora. PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano denuncian al presidente Obrador y a Morena ante la Fiscalía de la República por la campaña, así la llaman, de traidores a la patria. De eso vamos a estar hablando a tumbar el chantaje. De una vez por todas, diputado de Morena revela que es completamente legal llamarlos así, ya que un político debe aguantar el escrutinio popular. Los señalamientos no son por su manera de pensar de vestir su religión, sino por, sino a raíz de su función pública. Arrancamos con la información y dice lo siguiente. Traición a la patria, delito estipulado en el Código Penal a quien entrega al servicio de los extranjeros los recursos naturales y la riqueza de la nación. Basta ver la historia para saber que en México hay empresarios, políticos que traicionan su patria. Vamos a escuchar. Cuando se va a decidir de que el litio sea de la nación, se salen. Y de que son traidores a la patria, a quienes entregan a extranjeros los recursos naturales, eso no hay duda. Eso lo dijo Ricardo Flores Magón y lo dijo el general Cárdenas. Y está en la carta, bueno, el planteamiento claro de Adolfo López Mateos cuando nacionaliza la industria eléctrica. Que no le anden buscando. Que no le anden buscando el señalamiento del presidente. Traidores como Ricardo Monreal asegura que no descalificará ni satanizará a quienes votaron contra la reforma eléctrica. Además de que no dará objetivos hacia los diputados de oposición. Luego de que sus compañeros de bancada los llamaron traidores a la patria. Tibios en el movimiento, no. Diputado de Morena, Eurupides Flores. Señala la legalidad. Para poder llamarlos de esta manera. Para las personas que sostienen que es ilegal nuestra campaña y señalamientos para exhibir a los traidores de la nación. Aquí se les explica que en el debate político deben aguantar el rigor del escrutinio popular. Y es una resolución de tan señalado tribunal electoral que tanto utiliza la oposición. Vamos a ver. Partido Acción Nacional versus la Sala Regional Especializada. Promocionales protegidos por la libertad de expresión. Críticas severas y vehementes al manejo de recursos naturales. Tómala, pachita. Considerado como libertad de expresión. De la interpretación sistemática y armónica de los artículos 6 y 41. del primer párrafo de la Constitución Política Mexicana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En relación con el artículo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se deriva que los promocionales en radio y televisión denunciados que cuestionan la actuación respecto al manejo de recursos públicos de los gobernantes o bien de candidatos y candidatas a un cargo de elección. Si bien constituyen una crítica que pueden considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora. La misma se encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral. Ya que se inscribe dentro del debate público acerca de temas de interés general. Tales como la transparencia, rendición de cuenta, lucha contra la corrupción, probidad y honradez de servidores públicos. En funciones o bien candidatos teniendo en cuenta además que son figuras públicas que tienen un margen de tolerancia más amplio a las críticas de conformidad con el sistema dual de protección. Y la oposición se tira al suelo como si fueran señalamientos de odio. Señores, se les está criticando por el actuar por las decisiones que toman como funcionarios públicos que dañan rotundamente a la nación y a las futuras generaciones. Se señala también que el abogado de Morena en el Instituto Nacional Electoral que están peleando cuando tumbaron a candidatos, que están peleando todos los expedientes electorales sufre un atentado. El mismo diputado de Eurípides Flores, Juan Arellano, es un camarada mío y líder en la coordinación jurídica del movimiento, mismo que fue brutalmente arrollado en el pasado martes 19 de abril, alejado de un accidente pareciera que fue un hecho deliberado para atentar contra su integridad. Cheque nada más un ciclista experimentado que iba por la vía pública pasando una calle, de repente un carro se le cruza rápidamente y lo tumba, ¿no? Afortunadamente no perdió la vida, pero ahí está como quieren, amenazar e intimidar. Como cualquier otro ciudadano acudimos a ustedes para difundir las imágenes que tienen lugar en Prolongación División del Norte, Nuevo Oriente. Descarto totalmente que se trate de un accidente pues es un experimentado ciclista. Gracias a la maniobra que realizó, sigue vivo. Confío en que la ayuda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de ustedes podremos dar con el BMW Serie 1 color gris. En breve se presentará la denuncia. Juan Arellano fue atentido y se mantendrá en valoración médica continua. El video muestra cómo sufrió lesiones en la espalda en este momento, es fundamental. Su apoyo para dar con quien pretendió atentar contra él. Miedito, el miedo no anda en burro. Cheque nada más la campaña de desprestigio de la silla roja, que es señalada también de estar al servicio, una de las ramas de los medios tradicionales como universal. Miren lo que dice. Nacionalización de litio, un retraso de 10 años en su extracción. México no está preparado para la extracción de litio. Su recién aprobada nacionalización retrasaría el proceso más de 10 años. Especialistas advierten que el país no cuenta con la tecnología, ni los conocimientos necesarios, como si lo tienen empresas extranjeras. Con amplia trayectoria y experiencia, Alberto López, presidente de la Comisión de Comunicación Social, de la Asociación de Mineros de Sonora, alertó que la creación de una empresa paraestatal, como la que nombra el presidente Obrador, reiniciaría desde cero el proceso de extracción de litro de yacimientos, como el de Bacadeuchi, ubicado en la sierra de Sonora, donde se calcula que hay un millón de toneladas de mineral. Me pregunto, ¿estos señalamientos le gustarán al pueblo mexicano cuando nos quitan la capacidad para poder explotar un mineral? Cuando señalan que no somos buenos, que mejor le dejemos el paso abierto a los extranjeros. Que desea el presidente Obrador lo siguiente, que inviertan las privadas, pero no es necesario que sean dueñas de lo que nos corresponde. Ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Nada más en el caso del litio. Fíjense, hay cinco países que ya han demostrado por sus exploraciones contar con litio. Pero el procesamiento del litio, hoy día, sólo lo tiene China. Porque una cosa es tener el recurso, y otra cosa es procesar esa materia prima. Pues como ven a los traidores a la patria que difunden mentiras, pero no señalan lo que acaba de aclarar el presidente Obrador. Ahí están los dos proyectos de Nación. ¿Cuál les gusta más? Si les gustó la información, ya lo saben, suscríbanse. Soy Fátima Ramírez y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!